Uno tras otro, los hospitales en Gaza dejan de funcionar. Su personal médico no puede brindar servicios a los pacientes y heridos. Es el caso del hospital Mahmadeni, cuyo personal intentó trasladar sus pacientes al hospital indonesio, pero este último anunció oficialmente que ha dejado de funcionar debido al hacinamiento en los quirófanos y la falta de camas. Los pacientes siguen ahí. Intentamos enviar a algunos de ellos al hospital indonesio, pero más tarde, esa misma noche, el hospital indonesio también declaró que ya no podía prestar el servicio. Básicamente, todo el norte de Gaza carece ahora de un hospital en funcionamiento. Desde el pasado 7 de octubre, 25 hospitales y 65 centros de salud han estado completamente fuera de servicio debido a la falta de electricidad, de suministros médicos, de oxígeno, alimentos y agua, además de los bombardeos y enfrentamientos a los alrededores. El asalto al complejo médico Ashifa sigue siendo el más horrible cometido contra las instituciones médicas. ¡Gracias! ¡Gracias!